Las trabajadoras domésticas están celebrando la nueva resolución. Bien, pero mal. Yo siento que con muy poquito. Bueno, pero con algo se inicia, chamo. Es que hay que... Oye, esa es la mejor conquista que este grupo ha podido conseguir. Es correcto. Las trabajadoras domésticas a partir de ahora, pues, tendrán más horas de descanso, tendrán seguro médico, lógicamente... Van a cumplir un horario laboral que muchas pasan el día completo, desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, sin parar. Ahora solamente van a trabajar ocho horas y cuarenta y cuatro de descanso. Así es. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo así? Si es una simple trabajadora doméstica. Una simple trabajadora doméstica. Es una empleada igual que todos. Y a veces yo digo que mucho más. Sí. Porque hay muchas personas que son irresponsables y cargan de manera como ustedes no se imaginan a las trabajadoras domésticas. Que esa persona está ahí simplemente para limpiar, ayudarle a usted con el aseo de la casa, con ayudarle a hacer el alimento de su hogar. Sin embargo, usted le pone a que lave la ropa, la del tío, la del sobrino, la del tataranieto, la del vinieto, hasta la del perro que está ahí, que salga a pasear el perro, porque entonces se convierte en nana del perro. Sí, esa es otra. Que cuide a los niños cuando usted no la contrató como nana, usted la contrató como doméstica. Entonces, ahí viene el punto de que a veces decimos, no, ¿por qué que yo tengo mi empleada? Pero tú estás remunerando a tu empleada con todo lo que tú le estás poniendo. Y muchas de ellas, esto es para personas que estén totalmente legalizadas. Esto quiere decir empleadas domésticas que cobran a través de una cuenta de banco, porque, eso es bueno aclararlo, muchas empleadas domésticas en el país, o más bien, más del 50%, trabajan solamente por paga en efectivo. Sí, pero es que ahí viene la parte del empleador. El empleador no le interesa regular a sus empleados. Claro que no, porque entonces tiene que pagar impuestos y a eso a ellos no les interesa. Imagínate tú, que el gobierno disponga que todas las mujeres que trabajan en una casa de familia deban sumirse ante la ley de seguridad social. ¿Cómo se van a hacer las familias? Pero sería bueno. Sí, sería bueno conocer qué pasaría ya luego de que el proyecto piloto que se vaya a lanzar esté en función. Sin embargo, creo que es un aporte muy bueno que se está realizando, porque independientemente del salario que cobran las empleadas domésticas, éstas van a recibir un seguro que, en primer lugar, no estará solventado en su totalidad por el empleador. Dígase que el empleador lo que va a estar pagando es unos 28 pesos. 28.93 pesos. Porque el gobierno estaría cubriendo una parte del dinero. Ahí se estarían dividiendo en tres partes. Dividiendo, exactamente. Los 589.96 pesos que tendría que devengar el empleado, los 28.93 pesos que tendría que devengar el empleador y, obviamente, el otro 60% que sería el que estaría asumiendo el gobierno. Una pregunta, ¿de qué edad tu secta no trabajadora en tu casa? ¿Perdóname? ¿De qué edad tu soporta a un no trabajador en tu casa? Según la nueva ley, tiene que ser mayor de 18 años. Está bien, pero tú la aceptas de 18. ¿Qué te puedo decir? Siempre y cuando cumpla los requisitos, pero que sea mayor de 18 años, porque, lógicamente, si tú tienes a un menor de 17 años en tu casa, tú estás haciendo lo que es... No, porque muchas veces ha pasado que hay señoras mayores que a veces se enferman y cosas y mandan a la nieta, a la hija, a la cosa. No, porque son dos cosas completamente diferentes. No, pero no debería ser permitido, entonces. No, no, porque son dos cosas completamente diferentes. Tú no estás teniendo ahí a una empleada. Tú estás teniendo a un familiar que te está sirviendo de acompañante. No. Que puede ser el caso de que esa persona esté remunerada. Que tu trabajadora no puede ir o cosas y manda a otra que... Lo que te estoy diciendo, ya son cosas completamente diferentes. Esa persona no está cumpliendo un horario, esa persona no está cumpliendo las obligaciones que tal vez pudiera tener suministrada dentro de ese hogar, y, lógicamente, simplemente estaría suministrado o facilitado como para que sea la acompañante de su abuela, de su tía, de su sobrina, quien sea. ¿Tú soportas, en tu caso, a unos trabajadores de 18 años venezolanos? Es que no importa la nacionalidad que sea. Siempre y cuando cumpla, vuelvo y reitero, los requisitos, su legalidad en el país. Porque una persona ilegal yo no la quiero porque no me voy a meter en problemas. Eso trae problemas. Tiene que tener su permiso laboral. Sí, pero eso es mentira, que la gente va a preguntar, sea de dónde sea de qué, ¿usted está legal? Claro que sí, tu documentación. ¿Cómo tú vas a centrar a esa persona en la seguridad social si no está legal? En eso sí, en eso sí. Pero muchas veces se aprovechan de que no estén ilegal para evitarse todas esas cosas. Pero que ahí es que viene el problema. No, porque si tú estás ilegal, ahí no puedes quejarte. No, porque tú tienes que tomar ahí lo que te den. Pero ese es el punto y por eso es que vamos como vamos. Si muchas personas reconocen su situación laboral en un país porque su estatus migratorio no es el más adecuado, ¿cuál es su derecho? ¿Cuál es su deber? Pues sumirse o adentrarse a lo que tiene que ver el plan de regularización que tenga ese país para ver si puede optar por una legalización en cuanto a los beneficios que le pueda suministrar ese país. Eso que menciona el chamo realmente es importante porque en muchas ocasiones empleamos a personas extranjeras que no están totalmente legalizadas en el país con la finalidad de solamente pagarles menos. Entonces, eso es una práctica que se lleva a cabo aquí en el país desde hace mucho tiempo. Y es algo como tú ya decías, tú estás llevando un problema a tu casa. Cualquier situación que pueda pasar con ese extranjero que esté laborando en tu casa sin una documentación apropiada puede significar un problema a largo plazo. Primero, el problema a largo plazo, pero también un problema para ti porque tú empleaste a una persona ilegal en tu casa. Por supuesto. Y también sumado a muchísimas otras cosas, como dicen por ahí, las mañas que todo el mundo no la conoce. Lógicamente, cada persona que tú vas a tener en tu casa, tú tienes que conocerla, tienes que tener una referencia. Entonces, una persona, lamentablemente, ilegal, que su estatus migratorio no sea el más idóneo, pues no va a tener una referencia que sea segura para que esté dentro de tu casa. Vuelvo y repito, con esto no estoy diciendo de que las personas ilegales no pueden o no deban trabajar, sino que lo más idóneo es que se unan y se agreguen a lo que es el plan de regularización para que puedan estar de manera legal en el país en el cual se encuentren. Sea haitiano, sea venezolano, sea cubano, sea chileno, sea chino. Señores, no importa la nacionalidad porque a veces dicen, ah, no, porque es ilegal, tú mencionaste el haitiano. No. Aquí estamos hablando de un contexto. Exacto. Estamos hablando de todos los extranjeros que se suman al país y que de una manera u otra quieran ser favorecidos por los estándares, en este caso, pues bajo la nueva resolución que emitió el gobierno a través de la 14-2022, en el cual, pues, está favoreciendo a las trabajadoras domésticas, en este caso, dominicanas. O sea, que yo escuché una mujer que se quejaba porque ella decía que ella tenía una trabajadora que dormía en su casa y que dormía muy sexy. Y yo nada más pensaba, pero fue culpa tuya, tú fuiste la que la empleaste. No, no, y también viene el detalle, porque ella tiene que entrar a la habitación de esa trabajadora después que se cumplió su horario laboral. No, hay que ver si ella salía de la habitación. Es que aún no así. No, porque ahí viene el detalle, la regla la impone la dueña de la casa. Otra cosa, si usted tiene a la trabajadora doméstica viviendo en su hogar, para que un ejemplo libre, en muchas ocasiones, eso pasa mucho también aquí en el país, donde las trabajadoras domésticas suelen vivir en la misma casa con los dueños. Si usted tiene una casa para usted vivir con sus empleados domésticos, téngale una habitación aparte, que no tenga acceso al área común de la casa. Exacto, que tenga un baño, que tenga una cosa, porque ella se quejaba y que no, que ella dormía muy sexy, iba a la cocina a beber agua, y yo, ¿qué quiere? ¿Que no mueva agua tampoco? Eso se da mucho y de hecho... Dígale, este es el uniforme también de dormir, entonces. Las trabajadoras de hecho que se sumen a ese plan son las que por lo general vienen desde los pueblos, y que lógicamente no tienen el poder adquisitivo de estar pagando un pasaje, pues señores, pues bastante costoso, que el uno pagar un pasaje viviendo aquí en la ciudad, imagínate tú trasladarte hacia los pueblos. No pagar un pasaje, pongamos que se busque una habitación para dormir aquí mientras trabaja. ¿Y con qué dinero? Exactamente. ¿Con qué poder? Gracias a Dios que bajo esta nueva resolución van a tener por lo menos un mínimo de 10 mil pesos mensuales. Que no alcanza para nada, pero... No, pero para lo que trabajan y ganan algunas, esto estará... Bueno, aquí hay muchas... Lo que pasa es que hay muchas que no están todos los días en todas las casas, sino están un día en una casa, el otro día en otra casa, entonces ahí sí puede... Sí, pero cálculate que esas son las que tienen la posibilidad de hacerlo, pero y aquellas que no, que cumplen, como que dicen, 24 horas y solamente ganan 6 mil, 7 mil pesos. Entonces, eso sería un buen inicio para que obviamente las mujeres puedan unirse, para que las trabajadoras domésticas puedan pues tener mayores derechos y lógicamente a través del Estado, a través del gobierno, pues este problema piloto hay que aplaudirlo y lógicamente también al Ministerio de Trabajo que siga pendiente de la mínima situación que se pueda desarrollar en torno a los empleadores, que son bastante agrios en ocasiones cuando de cumplir la ley se trata. Tú sabes que las que duermen en la casa, de lunes, ahí nada más se comen en esa casa hasta el sábado, el domingo que ella sale libre... No, el domingo... No, el de libre, los dueños... No, el domingo que ella sale libre, no se pasa un paño en la casa, no se cocina, o sí se cocina, se hace todos los regueros, se invitan amigos para que vengan a la casa, entonces el lunes cuando entra la empleada, ahí tiene todo el regreso que le dejaron. Sí, hay empleadores inconscientes. Mira, yo conozco una persona que era así, cuando libraba al otro día quedaba explotada porque le dejaban hasta las mugres que no habían tenido durante un mes. Tú sabes que mi mamá es un caso contrario, mi mamá se hace amiga de... o cuando uno tenía la oportunidad de tener... se hacía amiga de ella que a través de tú la veías a ella ayudándole, yo digo, pero si tú la estás pagando, tampoco te pongas... No, porque una cosa es ayudarle para que el trabajo termine más rápido porque tú no... obviamente tú no estás explotando a tus empleados y ya tú tienes una afinidad con ellos, pues se van a ayudar mutuamente. No es lo mismo que muchos padres en este caso se apoyan de las empleadas domésticas incluso para que los hijos sean malcriados. Porque, ejemplo, ¿cuántos padres hoy aquí en el país, y he escuchado historias de más, donde los niños suelen tirar la ropa por donde quiera, dejan todo desorganizado, todo es un reguero, para que la empleada doméstica sea que lo limpia? Porque tienen una empleada doméstica, eso es abuso. Eso es abuso. En muchas ocasiones también suelen las empleadas domésticas ser abusadas de manera verbal porque muchos empleadores le hablan mal, no le enseñan, no le muestran cuál es el rol que deben de llevar dentro de su hogar para que puedan cumplir sus funciones y entonces le hablan mal. Así mismo. Otra cosa, muchas empleadas domésticas, es bueno que tengan su uniforme. ¿Por obligatorio? Es bueno que tengan un uniforme. ¿Por qué? Porque a la hora de estar haciendo las labores de limpieza del hogar, no pueden estar ellas con ropa de ellas mismas para dañar su propia ropa. Eso no estoy de acuerdo en eso. Eso se suma a lo que sería gasto para ella. Exacto. Pero yo en lo personal lo encuentro denigrante. Donde yo lo encuentro denigrante es que tú vayas con la empleada doméstica al supermercado. Ahí sí yo lo veo denigrante. Al contrario, yo iría con ella porque ella es la que más... ¿Y con el uniforme? Bueno, ahí lo veo denigrante. Ah, bueno, ya el uniforme no se congelar. Pero lo que digo es que sí debería ir con ella porque ella es la que realmente sabe lo que falta en la casa. Es correcto. No, 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 porque ahí no estamos hablando de lo que falta o no en la casa, sino más bien en el contexto de que muchas familias pues obligan a andar hasta para el parque, a su creada doméstica con el uniforme. Se supone que ese es un momento para recrearse. Usted está sacando su creada para que le... Hay que ver en qué contexto fue ella también por el parque. No, 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 chavo. Aún vaya... Uno lo ve... Aún vaya... Aún no. Aún vaya atendiendo como nana, en representación de la nana, por así decirlo, de los niños o algo, no es necesario de que vaya con el uniforme. Yo lo veo eso muy denigrante. Tú sabes que muchas veces... Pero en el trabajo dentro de la casa voy, estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes que... Disculpo que se interrumpa, que muchas veces hacen eso, más que todas las mujeres, es por envidia de que ella no se vea mejor y cuida... Bueno, pues entonces que levante su autoestima, si ese es el punto, dime. Que levante su autoestima y que sepa con quien es que vive, porque si no está segura, no tiene confianza con la persona que vive. Sí, entonces, feliz Navidad para ti. Así mismo. Pero ven acá. Llegó su cumpleaños. Pero ven acá. Hay muchas que tú le dices que... Ni siquiera la han visto. Y le dicen que tiene 18 años. Y le dicen, no, 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 chavo, no sabe nada. No, búscame una mejor de 40, de 50. No, esa persona que hacen eso es porque se sienten inferior, porque obviamente no tienen una persona confiable en su casa, digamos en el caso de su marido, que no es confiable y por eso buscan ese tipo de mujer. Ahí tú tienes que darle la oportunidad a todo el mundo. No importa la edad que tenga. Tú tienes que darle la oportunidad para que se desarrolle, porque entonces ahí viene el punto de las experiencias. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que tiene experiencia cuando tú no le entraste a tu casa? Totalmente de acuerdo. Ahora, ahí está la parte de los valores, el respeto. Muchas empleadas domésticas lo que hacen es que dañan la confianza que le dio su jefa, su patrona, o como le quieran llamar, su empleadora, porque lo que hacen es que se viran para el otro lado, para donde no tienen que hacerlo. Digamos en el caso de la pareja de esa persona. Si a usted la contrataron para usted hacer los quehaceres de la casa, señorita, haga solamente eso. Deje de mirar para el otro lado que a usted no le pagan para eso. Mira que eso nada más funciona en las novelas, que la que limpia se queda con la casa. ¿Qué te puedo decir? Eso pasa en la mejor familia también. Tú sabes que hay algo que también... Pero ese no es el tema para que no se vaya de victoria. No, 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 pero hay algo que también deberían de haber una regla para el empleador también en caso de que te salga la empleada mal, por ejemplo. No digo que todas, porque no son todas, pero hay algunas que hacen que te mudan la casa. Por eso están las agencias. O sea, si una persona no está en su estatus legal migratorio, entonces no va a formar parte de una de las agencias. Entonces las agencias pueden responder por ti, pero no cuando tú la buscas de donde sea, sin tener una referencia, sin saber quién es esa persona, y la entras en tu casa. Y que sea la que limpia donde mi comadre, esa es buena. Eso es así. Pero bueno.